Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a nuestro webinar de Oncología. Ahora tendremos la presentación del Dr. Marcio, un de los pioneros de la tecnología de contraste. Él tiene una amplia experiencia en publicaciones científicas y el tema es muy fuerte en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Dr. Marcio, por la presencia. Y antes de comenzar con la presentación, voy a llamar a Alejandro que dará algunas informaciones técnicas para que disfrutes mejor el evento. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Álvarez. Yo soy técnico de traducción. En este momento ustedes van a encontrar en la parte de abajo de la pantalla de Zoom un botón que dice interpretación. Tiene la forma de un globo terráqueo. Van a seleccionar el idioma que desean escuchar, tanto inglés como español. Vamos a tener interpretación de idiomas en simultáneo. Esto quiere decir que las personas que hablan en inglés, ustedes van a escuchar totalmente la traducción al mismo tiempo. No siendo más, espero que tengan un buen día y estaré recordándoles esta misma información por medio de un chat para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias Alejandro. Dr. Marcio, así que quieres, estamos listos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Primero, gracias al equipo de G Healthcare por la invitación. Estoy muy emocionado de hablar de esta tecnología que se llama la mamografía de contraste mejorado. Hoy vamos a hablar del concepto, la técnica, indicaciones y limitaciones. Bueno, estas son mis revelaciones. Ahora sabemos que el tamizaje de mamografía ayuda a una detección temprana. La sensibilidad mamográfica y la especificidad varía dependiendo del tipo de cáncer de seno. Como se ve en este gráfico de este artículo de Koch y otros, podemos ver la densidad mamográfica puede variar de 98% hasta 48% en un seno extremadamente denso. Y sabemos que el riesgo de cáncer de seno se conoce que es 4 o 6 veces más alto en mujeres comparado con mujeres con unos senos más gruesos. Ese tejido tiene un efecto en la detección de cáncer, la superimposición o el sobrepaso del tejido del seno puede incrementar el porcentaje de intervalos de cáncer y también representa un factor de riesgo independiente en el desarrollo del cáncer de seno. Por esas razones, varios artículos y guías y sociedades han estado pidiendo o recomendando ese tamizaje suplementario, sea con MT o ultrasonido o con el MRI. Para determinados pacientes, sin embargo, sabemos que el MRI de seno es muy costoso, no siempre está disponible. Tiene contraindicaciones específicas de los ganchos magnéticos, marcapasos, fobia, claustrofobia. Un examen de buena calidad no siempre está universalmente disponible. Tiene una curva de aprendizaje bastante larga para la mayoría de radiólogos y la especificidad y las tasas de altos positivos a veces no siempre son tan buenas. A comienzos de la década del 2000, no siempre primero se desarrolló en la mamografía mejorada. El paciente estaba posicionado en la unidad de mamografía, no se presionaba, incluso antes del agente de contraste, así que el seno era una imagen, era una imagen y más. Y mientras estaba presionado, y se inyectaba el agente del contraste de forma intravenosa, y luego una serie de imágenes de inyección, con intervalos de un minuto. Esa primera tecnología no se está usando más porque solo un seno era imagen en una sola posición. Había muchos artefactos debido al movimiento de efecto porque la paciente se sentía cansada, ya llevaba mucho tiempo ahí y había un malestar en el seno y ya no se usa más. Ahora lo que usamos, se llama la mamografía de contraste mejorado, es una tecnología nueva. Pasó de la mamografía de película, el full field digital mamography, el FFDM, luego el telescopio. Y luego el CM, que es la de contraste mejorado. Esta es una combinación de la mamografía digital con el agente de contraste intravenoso, que nos da a los radiólogos una evaluación morfológica, con lo que llamamos imágenes de baja energía, que tiene el mismo valor diagnóstico que una FFDM. Y también nos da una evaluación funcional de la combinación que demuestra áreas de la mejora. Se puede hacer inmediatamente con la misma incidencia con el MLO. Esto permite una mejor comunicación y entendimiento entre radiólogos y los personal clínico y cirujanos, porque ya están relacionados con el FFDM, así que es fácil para ellos entender la tecnología. La cura de aprendizaje es más baja para los radiólogos y tiene un tiempo de imagen más corto, algo entre 7 y 10 minutos. Lo que tiene que ver con la técnica, me han pregustado mucho, especialmente los mastólogos y los cirujanos, si es suficiente inyectar el agente de contraste y luego hacer la mamografía y hacer el contraste. Pero no es así, no funciona así. ¿Por qué? Porque los rayos X y la imagen de contraste de la mamografía, la unidad de mamografía, tiene un nivel de energía que está debajo del borde K. Si solo se inyecta el agente de contraste ionizado en la mamografía, va a tener esta imagen. Así que esta imagen es una paciente con el agente de contraste ionizado. No hay mejoría de contraste porque el nivel de la energía de la unidad de mamografía está debajo del borde K. Y no se va a ver el iodo. Así que se necesita un filtro extra, que es este, Popper Filter, que tiene amolidano. Y con este filtro, tengo mayor energía de rayos X por encima del borde K. No obstante, como tiene un KV alto, tiene un contraste abajo. Así que no es para radiólogos tanto. Es una imagen que llamamos una imagen de alta energía. Y no sería tan confiable para los radiólogos porque el nivel de energía es más alto. Así que necesitamos un software adicional para ver el contraste de la energía baja y la alta y se recombina en una imagen. Y eso nos permite interpretar y ver todas las áreas de la mejora. El protocolo con el que trabajo en el hospital en Sao Paulo. Trabajamos siempre con el paciente primero. Siempre le damos la bienvenida. Le hacemos un cuestionario de sus alergias. Y luego la enfermera le hace una IV. Una inyección de IV intravenosa. Y hace el agente de contraste igual al CT. 1.5 milímetros por kilogramo. La tasa de infusión, 3 milímetros por segundo. Para el momento en que empieza a inyectarse. Empieza el reloj. Así que aproximadamente son dos minutos. Y el agente de contraste puede circular en el cuerpo de la paciente. Tras dos minutos. Se hace el examen. En mi hospital tenemos el protocolo siempre. Empezamos con una lesión sospechosa o un paciente de cáncer. Hacemos un MLO y un CC. Después de eso, hacemos un CC. Un MLO del otro seno. Y un MLO del seno inicial. Lo hacemos así para poder mejorar. Y obtener lo mejor de la máquina. Con el tiempo que tenemos. Como podemos ver. Esta es la imagen de baja energía. La de alta energía. Y luego las combinamos. La imagen combinada. Es sencillo. Es fácil y es rápido. Baja energía, alta energía. Y luego recombinada. Luego. De que termina el protocolo. El paciente. Está en recuperación. En observación. En el hospital. Por aproximadamente 10 a 15 minutos. Para alguna corrección. Así que tenemos. Varias indicaciones. Vamos a ver cada una. La primera. Esa es la evaluación. Este es un buen artículo. El doctor. De Egipto. Gelal. El doctor. Gelal. Ella estudió. Siete pacientes. Con la historia de tratamiento. De cáncer de seno. Anormalidades. En el seguimiento. Del mamogrado. Lesiones. Masas. Con lesiones. Áreas de distorsión. Asimetría focal. O micro calcificaciones sospechosas. Y lo que obtuvo. Son buenos resultados. Como se puede ver. Sensibilidad. Para el FFDM. 50 por ciento. Y para la. CM. Es de un 91 por ciento. Especificidad. De 22 por ciento. Pasó al 75. PPV. Pasó de 37.7. Al 77.5. El NPV. Pasó al 90. Y la precisión. Pasó al 82.8. El contraste. Tiene. Mamografía. Esa. Mamografía. De contraste. Se puede usar. Junto con. La tradicional. Podemos ver. En esta imagen. En este caso. Esta es una paciente. De 50 años. De edad. Que está en tratamiento. De cáncer de seno. Del seno derecho. De hecho. Aquí. Podemos ver. En. Toda. En la. FFDM. Podemos ver. Alguna distorsión. Y. Podemos ver. Acá. Unos. Nódulos. Sospechosos. En la. De contraste. La. CM. Podemos ver. No sólo. La. Mejora. De. De. Esa. Linfonodos. Sospechosos. Sino. Un nódulo. Aquí. Esta. Fue. Biopsia. Y. Fue. Un. Carcinoma. Invasivo. Esto. Está. Correlacionado. Con. El. MRI. Que. Se. Hice. Que. Le. Va. Dar. La. Siguiente. Indicación. Es. Evolución. De. Multifocal. De. Lesiones. Ese. Es. Un. Artículo. Radiología. Es. Son. Son. Noventa. Y. Nueve. Pacientes. De. Cáncer. Sensibilidad. Noventa. Y. Noventa. Noventa. Y. Treso. Así. Que. Casi. Lo mismo. Hay. Lesiones. Adicionales. Más. O menos. Lo mismo. Sesenta. Y. Noventa. Sin embargo. El. Valor. De. Contraste. Fue. Más. Alto. Que. Del. De. 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 del MRI de seno. Así que el 52% a 29%. Así que se reduce el número de falsos positivos sin reducir la sensibilidad. Así que esto sugiere esto puede reducir adicionalmente las biopsias, lo que va a resultar en un mejor tratamiento definitivo. Así que podemos ver es una paciente de 68 años. Así que en la imagen de baja energía aquí se puede ver una masa densa con especulación. También podemos ver microcalsificaciones en el cuadrante del seno derecho. Así que podemos ver una para nuestra sorpresa no solo el hallazgo mejorado, el enfoque de microcalsificación donde no podíamos ver nada acá en las imágenes de baja energía. También había otra otra masa para tres tipos de cáncer. tiene un carcinoma invasivo un DCIS para la macrocalsificación y también un carcinoma invasivo que no se vea en la imagen de baja energía. Aquí está en lo correlacionado que es casi lo mismo. Otra indicación para estas lesiones palpables. Esta es una paciente de 41 años un nódulo palpable para la región del seno derecho. Así que en la imagen de baja energía podemos verlo, no podemos verlo. pero el paciente también tiene un seno denso. Así que se le hizo la CM y lo que vimos fue no una sino dos. Hay una lesión palpable y hay otra lesión en la parte posterior del seno derecho. que no podemos ver en las imágenes de baja energía. Así que ambas lesiones tuvieron biopsia y volvieron como un IDC de un carcinoma invasivo. Este es el MRI en la misma semana. Podemos ver claramente que se pueden ver ambos tipos de cáncer. Otra indicación de la clínica Mayo de Estados Unidos. Evaluó 88 pacientes en términos de comparación de la FFDM la mamografía de contraste también y lo que vio fue el coeficiente de relación que era muy alto para la FF para la CM. Así que para el FFDM era 1.59 para el ultrasonido y para el fue 0.85 para la CM. Para la diferencia de tamaño la media la desviación estándar fue para la histopatología frente a las tecnologías de imagen fue la FFDM tuvo una diferencia de menos 1.3 milímetros el ultrasonido tuvo una diferencia de menos 2.8 y la CM tuvo una diferencia de más 2.9 Entonces como podemos ver en este ejemplo esta es una paciente de 47 años una lesión en el seno izquierdo aquí las imágenes de baja energía podemos ver claramente sin dificultad una masa irregular con una infección cutánea sin problema se ve y se mide sin embargo con la CM para nuestra sorpresa la lesión fue mayor de lo que parecía y esto se confirmó no solo en patología sino también en el MRI y era un carcinoma invasivo otro indicador de contraste de la evaluación para quimioterapia neuroadjunctiva este es un grupo de estudio de 54 pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de seno se hizo la CM y el MRI se les hizo antes y durante la quimioterapia el CM predijo una respuesta patológica completa mejor que el MRI con un coeficiente de 0.81 para la CM y 0.59 para el MRI ambos métodos tienden a subestimar la extensión real del tumor residual con una media de 4.1 milímetros y 7.5 milímetros para el MRI de subestimación en la valoración de la respuesta completa la sensibilidad y la especificidad fueron de 100% y 84% para CM y más bajo 87% y 60% para el MRI así que podemos ver en este ejemplo es el paciente de 57 años con un foco de macro clasificaciones en la no me las muestra acá pero podemos ver es el cuadrante del seno izquierdo y podemos ver en las imágenes de baja energía un linfoma sospechoso la CM podemos ver un área no modular con una mejora una destrucción del segmento después de la quimioterapia fue una respuesta completa que fue confirmada por patología por el MRI de seno y finalmente no menos importante desde que empezamos a hacer esta CM comenzamos a desarrollar una alternativa para procedimientos guiados esta es una paciente de 34 años una historia de síndrome aquí podemos ver que el paciente tiene diferentes nódulos que se puede ver con el MRI de seno como ha mutado y es una paciente de alto riesgo tenemos que hacer una biopsia de uno de estos ganglios así que lo hicimos con una jeringa guiada por la mamografía de contraste nos ahorró tiempo y dinero y es más cómodo para la paciente y los resultados son una tipia epitelial plana que fue confirmada por la mastectomía también las datos estadísticos iniciales fueron muy promisorios muy muy buenos como este artículo se estudiaron 52 pacientes con diagnóstico de cáncer de seno y hicieron un análisis de el rendimiento de la de la FFDM CM y MRI y vieron la sensibilidad del 96% que fue muy alto para la CM y el MRI el PPB de 97% para el CM y un PPB de 85% para el MRI así que como conclusión se dice que el CM puede sustituir al MRI en algunos casos específicos no obstante estos estudios iniciales fueron casos digamos muy seleccionados y pues estaban sujetos a una subjetividad otros estudios más recientes concluyeron que la sensibilidad va del 93% al 100% lo que es igual muy alto no obstante la especificidad puede ir del 41% al 94% entonces siempre hay un espacio para mejorar datos más recientes como este meta análisis que tiene que ver con 18 estudios encontraron una sensibilidad estimada de 0.89 y una especificidad estimada de 0.84 es mucho mejor y esta CM ha mostrado sensibilidad optimista para el diagnóstico del cáncer de seno y puede ser considerada una tamizaje inicial para un diagnóstico inicial de cáncer de seno ahora vamos a hablar de un poco de las limitaciones del CM primero lo más importante es el posicionamiento lo que quiero señalar no es que no importa qué tan avanzado sea una tecnología puede ser el DBT o el CM aún sigue siendo una mamografía así que los fundamentos siguen prevaleciendo y siguen siendo muy importantes el posicionamiento sigue siendo muy importante porque no importa qué tan avanzado sea la tecnología si no hay buen posicionamiento si no pone la lesión en la unidad de mamografía pues no se va a ver y esto esas lesiones se pueden perder no se pueden detectar por mal posicionamiento por ser áreas difíciles o el campo de visión reducido por ejemplo comparado con el MRI de seno yo en este caso es una paciente de 40 años con un nódulo palpable en el seno derecho en las imágenes de baja energía no vemos mucho básicamente porque tiene un seno muy denso y es muy periférica entonces la misión se ve bien con el ultrasonido se ve que es una masa irregular con una contextura heterogénea pero en la CM fue difícil verlo porque está en una ubicación muy difícil es muy posterior y si retrocedemos a las imágenes de baja energía hay espacio para mejorar ahí en lo que tiene que ver con el posicionamiento del seno si el seno estuviera un poco mejor tal vez podríamos ver el nódulo pero dada la ubicación la localización no es la posición óptima no se ve la lesión en las imágenes combinadas para comparar podemos ver mejor en el en el MRI porque naturalmente tiene un campo de visión más amplio comparado con el CM este es otro caso una paciente de 28 años de edad con una masa palpable en el seno derecho no vemos nada porque es un seno tejido de seno muy denso y también por el posicionamiento que se puede mejorar entonces podemos ver fácilmente la lesión en el ultrasonido de seno y cuando lo hicimos con el CM la lesión no se veía bien por lo que ya mencioné antes y en comparación se ve bien fácil en el MRI porque tiene un campo de visión más amplio otra limitación es la interpretación hasta ahora en los el léxico del Virat no hay léxico para esto lo que yo hago cuando en mi ejercicio es una combinación de los descriptores mamográficos de las imágenes de baja energía y descriptores de MRI en las imágenes recombinadas este es otro paper del doctor Mahilal de Egipto así que ya aplicó el MRI con ese léxico del contraste con el CMM estudió 261 lesiones y vio que el mayor PPB para forma irregular fue el 92% también que no era posible excluir la malignidad para lesiones redondas o oles y el NPB solo fue el 44.9% y el mejor diagnóstico de rendimiento para los márgenes fue márgenes no circunscritos así que podemos verlo acá tenemos una masa redondo un fibroadenoma tenemos una masa oval que fue un carcinoma invasivo y tenemos diferentes masas irregulares dentro carcinoma invasivo aquí tenemos una masa circunscrita que es un IDC y dos ejemplos de no circunscrito de masas una margen irregular y ambos fueron IDCs lo que tiene que ver con la mejora interna el patrón es que ahí va especificidad de solo 58% y un valor predictivo negativo de 40% así que la mejora no era confiable para la malignidad predicta 16% de las lecciones malignas mostraron una mejoría homogénea así que son falsos negativos y las conclusiones ella vio que una masa irregular no circunscritos y la mejora heterogénea interna son los descriptores con la mayor tasa de malignidad y eso es lo que yo hago en mi ejercicio diario entonces tenemos dos ejemplos el primero es heterogéneo y el posterior es homogéneo mejora ambos son IDC aquí tenemos varios masas heterogéneas tumores y aquí tenemos un rim una mejora para un IDC también 81 lesiones clasificadas como no mejora de masa así que la distribución mostró un porcentaje de asociación con malignidad con PPV 74.1% los patrones de mejora interna más indicativos de malignidad fueron heterogéneos y agarrados aquí tenemos algunos ejemplos aquí tenemos diferentes focos con DC y S aquí tenemos lineares con DC y CS aquí tenemos segmentales distribuidos segmentalmente con no mejora de masa que son IDC más DC y S aquí tenemos aquí tenemos regional que es una fibrosis estromal otra limitación del CM este es un paper del hospital memorial en Nueva York estudiaron de 178 pacientes y evaluaron la extensión del BPE ambos en el CM y en el MRI y evaluaron el acuerdo el acuerdo interlector en la evaluación del BPE y también la asociación de factores clínicos y el BPE y estos son los resultados encontraron para la categorización de CM y MRI tenemos ambas tecnologías para mujeres en periodo postmenopáusico también el tratamiento hormonal para el cáncer de seno efecto antiestrogénico y el tratamiento de radioterapia también viene la ausencia de una clara relación entre BPE y la fase del ciclo menstrual tanto para la tecnología CM como MRI y también un más alto contraste BPM CM asociado con una densidad de seno aumentada acá tenemos un ejemplo leve moderado y marcado Papers más recientes se evalúan este uso del CM se analizaron 202 pacientes la mayoría estaban en el en el estado postmenopáusico los senos más grandes de edad mayor con estado premenopáusico sin historia de terapia endocrínica estaban significativamente asociados con un alto BPE y no hay asociación entre BPE y la fase del ciclo menstrual para pacientes premenopáusicos el interreader agreement en general de BPA fue moderado y había una algo sustancial para la densidad de tejidos pero los datos de este tema es algo conflictivo estos artículos son recientes son de este año se estudiaron más de 200 pacientes la mayoría de los pacientes estaban en etapa premenopáusica y la mayoría de ellos estaban en los días de 8 a 14 del ciclo menstrual y de 15 a 21 del ciclo menstrual y el 28 por ciento de los pacientes estaban en etapa menopáusica y para la clasificación del BPE estudiaron cualitativamente pero también cuantitativamente y lo que vieron es que cualitativamente el BPE no fluctuaba significativamente de acuerdo a los tiempos del ciclo menstrual lo que midieron cuantitativamente fue que esto afecta el BPE como el máximo y el mínimo pixel valores de pixel en el RBI fueron significativamente más bajos en los días 8 a 14 y luego en los días 15 a 21 así que para conclusión vieron que el BPE se afecta por el estado de la menstruación y el ciclo de tiempos menstrual y se recomienda que el CM no se debe hacer en los días 15 a 21 del ciclo menstrual sino que preferiblemente debe hacerse de los días 8 a 14 así que podemos ver este ejemplo este es un paciente que hizo 3 CM en 3 diferentes periodos de tiempos en 3 intervalos para diferentes ritmos día 7 mínimo de BPE luego en otro día el día 2 del ciclo menstrual podemos ver que está marcado el BPE y luego estaba en el 9º día del ciclo del ciclo menstrual y se puede ver que el BPE está muy reducido ahora podemos ver que hay alguna asociación con el ciclo menstrual otra limitación son los artefactos tenemos algunos artículos que abordan este tema hay algunos el más común es el seno a seno es el más común es en forma de C blancuzco o un arco cerca del borde del seno es una irradiación irregular exploratoria aquí podemos ver el artefacto como se dice es en la zona blanca en forma C que tiene que ver con esa radiación dispersa que tiene que ver con el tejido del seno el segundo es el ripple son líneas onduladas delgadas blancas y negras que se sobreponen sobre el seno y dan imágenes MLO en la parte inferior del seno y se le puede atribuirse al paciente al movimiento del paciente para adquisiciones de energía baja y alta puede tener que ver con respiración movimiento o incluso el movimiento cardíaco aquí podemos ver el artefacto de onda en estas líneas como onduladas blanco y negro y se puede ver acá en la parte inferior del MLO el siguiente es la línea axilar es una línea bien definida que va por la axila y se usa bilateralmente y solo en las imágenes de MLO tiene que ver con el uso de una mamografía pequeña aquí podemos ver la línea axilar la siguiente es el artefacto de línea de la piel es la mejora del contorno de la piel así que es fácil diferenciar porque la correlación con las imágenes de baja energía nos permite seguir caracterizando como un artefacto y no como un hallazgo patológico porque la piel en las imágenes de baja energía es más patológica esta es la línea de la piel usualmente se ven segmentos no está mejorando toda la piel otra limitación importante o efecto es la el efecto de contaminación ionizada es la contaminación que pueden tener los técnicos y puede ir al seno y puede llegar a las imágenes recombinadas no obstante se puede ver que la mejoría de la es mucho es mucho más alta de las que les he mostrado y si sospechamos que hay un artefacto contaminante ionizada podemos durante el examen limpiar la piel y podemos repetir esa mamografía de contraste y se puede ver que ese efecto desaparece entonces como conclusiones lo que yo quisiera señalar es que la CM es una tecnología nueva es más sencilla y potencialmente tiene mayor accesibilidad siempre obligatorio tener una buena posición tiene costos más bajos de implementación de mantenimiento y de hacer el examen de una curva de aprendizaje más rápida para los radiólogos nos permite una comunicación más fácil con el personal médico y cirujanos tiene una sensibilidad y especificidad aceptables y es se puede usar para pacientes con contraindicaciones para MRI eso es muchas gracias ahora puedo responder a sus preguntas tenemos acá un par de preguntas voy a empezar déjame ponerla acá tenemos una acá de doctora Flavia Sarkis que habla me interesa que el doctor Saito explique que si bien no es ordinario se puede realizar en pacientes con implantes mamarios hi doctor Flavia how are you well usually it's not usualmente no no se debería hacer en CM con pacientes con implantes mamarios debido a la dosis pero para pacientes que necesiten como les mostré un CM un examen de contraste por cualquier motivo tienen contraindicaciones para el MRI al menos en nuestras instalaciones hacemos la CM porque sabemos que sus ganancias se justifican con el CM así que si la paciente necesita se hace si se hace perfecto tenemos otra acá de Claudia basa tuvo muchas reacciones alérgicas tardías post examen buena pregunta no hable de eso durante la charla las reacciones alérgicas son mínimas tuvimos algunos casos ahora hemos hecho tenemos unos mil casos ya y no hemos tenido ni siquiera 10 reacciones alérgicas todas son mínimas yo quisiera decir que en nuestras instalaciones nosotros básicamente yo hago todas estas CM estas mamografías y siempre me quedo dentro del cuarto de mamografía porque yo quiero observar de cerca y estar muy al tanto si el paciente va a tener una reacción alérgica pero siempre somos muy precavidos en ese aspecto así que siempre estoy dentro de la sala de mamografía y con el técnico no solo por ellos sino también uno puede encontrar lesiones bilaterales colaterales que no se esperaba así que el radiólogo necesita tomar una acción muy rápida si queremos incidencias extra tenemos que decirle al técnico de inmediato porque tenemos una ventana muy estrecha de 7 10 minutos para decir lo que queremos por eso yo siempre estoy dentro de la sala de mamografía vamos para una más de José Luis Velázquez ¿para qué se usan tantas proyecciones a 1, 3, 5, 7 y 10 minutos? no es suficiente una solo proyección post o traste no aumenta eso la dosis de radiación se necesitan se necesitan ambos el SEM y la de baja energía para localizar la lesión básicamente por eso es lo que tiene que ver con las dosis de radiación estudios más recientes han visto que puede incrementar hasta 80% de la dosis pero pero esto sigue siendo bajo la dosis aceptable que son 3 miligramos por imagen incrementa la dosis de radiación pero pero sigue estando dentro del rango aceptable por la FDA tenemos una caja está anónima no hay nombre pero vamos que creo que es una pregunta muy frecuente otra cosa que pasa en Latinoamérica es que los mastólogos en conjunto con los oncólogos siempre van a preferir una resonancia y biopsiar la pregunta del millón ¿cómo hacemos para recomendar este tipo de tecnología? yo creo que lo principal es que lo que estamos haciendo es dar conferencias enseñar a la gente mostrarle regar la palabra dar conferencias para los mastólogos para los radiólogos los residentes los oncólogos porque yo creo que eso hace la diferencia así que yo creo que ya depende de nosotros pasar la voz y convencerlos de que es una muy buena tecnología que hay una acá de María Ballerino me gustaría saber la correlación con ultrasonido las lecciones que hemos mostrado acá son de tamaño regular y me gustaría saber si son visibles en ultrasonido algunas son visibles otras no cuando uno puede visualizar en el ultrasonido a veces tiene que ver con la extensión de la enfermedad se ve mejor con la CM así que de las dos formas se va a tener ganancias ganancias con la CM lo que pasa con los pacientes con periodos menstrual irregular cuál es el mejor momento para estudiar en nuestra instalación siempre tratamos hacer el examen entre el día 7 a 14 del ciclo menstrual por supuesto si la paciente en Brasil es un país muy grande de tamaño continental entonces a veces los pacientes no tienen el dinero o están muy lejos para que vayan al sitio así que están de afán entonces tienen ciclos irregulares menstruales así que en esos casos no nos seguimos por esa regla de los 7 al día 14 lo hacemos ahí mismo de inmediato porque creemos que entendemos que es mejor para el paciente hacerlo así así que depende del escenario si el paciente puede regresar o si la paciente tiene tiene un entorno clínico un escenario clínico en el que pueda esperar para el momento óptimo del ciclo menstrual nos atenemos a eso pero si no lo haremos de inmediato ok la concentración del contraste recomendada para equipos de ESC en pristina es de 300 miligramas por decilitro utiliza otra concentración que tanto podría dar resultados subótimos que alternativa de concentración se podría usar sin alterar resultados he leído investigaciones sobre esto pero lo que se puede hacer es que los investigadores usan concentraciones de 300 a 350 miligramos por mililitros así que alguna de esas dos puede ser suficiente para la CM yo a que yo sepa nunca leí un paper que que hable de estas concentraciones con resultados diferentes en el CM así que yo no sabría cómo responder esa pregunta realmente ok es recomendable hacer mamografía con contraste a todas las pacientes para evaluar las cicatrices piculadas o nodular pos cuadrantectomía la doctora en su trabajo vio que era muy bueno ella tuvo mejor sensibilidad y el PPV no obstante hasta ahora no tenemos directrices o guías por el uso del ACM como una herramienta de tamizaje en pacientes que han sido tratados para cáncer desde la psique hasta ahora no tenemos estas guías y no lo hemos usado para hacerle tamizaje a pacientes hacer tratados lo usamos solo para diagnósticos como herramienta de diagnóstico así que hasta ahora el ACM no ha sido regulada como una herramienta de tamizaje para ningún caso perfecto tenemos muchas preguntas y solo nos resta tres minutos vamos a contestar después todas por correo entonces voy a hacer la última hoy en la sesión y después las otras preguntas que no hemos contestado las vamos a enviar por correo ok entonces aquí va la última pregunta en mamografías diagnósticas CSM el protocolo de realización lado de administración del contraste y lado de inicio de adquisición de imágenes pueden interferir en los resultados adecuados en mi opinión podrían pero no he leído ningún artículo que lo enfoque porque los protocolos son heterogéneos y se toman los artículos de investigación que se han publicado cada centro tiene su propio protocolo así que lo hace muy difícil estandarizar los resultados o incluso compararlos así que yo sé que hay un grupo de investigadores que están tratando de usar la CM con una edición así que con suerte para el siguiente BayRats va a haber algo de CM y con suerte algo con el protocolo para que haya un protocolo entre los centros y desde ese punto podemos comparar los resultados y con suerte responder a esa pregunta pero hasta el día de hoy no estoy al tanto de ningún artículo de investigación al tanto y hasta hoy no tengo ninguna respuesta clara más que mi opinión que puede ser sí que tal vez pueda afectar los resultados tal vez perfecto bueno muchísimas gracias doctor Macio desafortunadamente llegamos al final de la sesión sé que el tema es muy interesante relevante tenemos un montón de preguntas acá entonces vamos a contestar por el correo y muchísimas gracias me quedo muy contenta por esta sesión y hablar de una tecnología tan importante en el avance del diagnóstico de cáncer de mama muchísimas gracias de farmacias y a todos que han participado muchas gracias de nuevo a todo el equipo de G Healthcare por invitarme por darme la oportunidad de este tema hablar de este tema tan emocionante si tienen preguntas me pueden no solo hacerlo a través del equipo de G Healthcare sino a mí me pueden preguntar por LinkedIn por Facebook o incluso Instagram me pueden ver ahí y me pueden hacer preguntas y yo trataré de hacerlo mejor por responderlas muchas gracias gracias hasta luego